No olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario con alguna propuesta en nuestro contenido, activar la campanita de notificaciones y compartir cada video para que este proyecto siga creciendo. No cabe duda que la música nos ha regalado esos momentos románticos dentro de diferentes composiciones y de la misma manera nos ha mostrado a grandes cantautores. Nacido en la ciudad de Caracas, Venezuela un 23 de enero de 1954, es cantante, compositor, músico, arreglista y productor musical. Actualmente es considerado un ícono y pilar de la música romántica y considerado como uno de los más grandes compositores musicales. Su trayectoria dentro de la música ha sido reconocida con grandes premios a nivel internacional y sin duda, sus temas son reconocidos en cualquier parte de habla hispana. Franco de Vita Su nombre completo es Franco Atilio de Vita de Vito, hijo de Ferdinando de Vita y de Rosa de Vito, ambos inmigrantes italianos. Además tiene tres hermanos, Bartolomé, Ana y Fernando. Contando con tan solo tres años de edad, el artista se marcha junto a su madre al país italiano. Es en este lugar en donde transcurre su niñez y en donde además descubre su gusto por la música. A temprana edad, añoraba participar en los principales festivales infantiles que se daban en el país europeo. Un sueño que alimentaba a través de la televisión que observaba en aquel entonces. El artista recuerda, en Italia vivimos en un pequeño pueblo, donde no había clases sociales, todos éramos iguales. Los amigos jugábamos todo el día en la calle, viví una infancia completamente feliz. Mi madre es amor incondicional puro, lo hizo todo para que la ausencia de mi padre no se sintiera, pero era evidente que algo me hacía falta. Lo volví a ver con el tiempo, pero ya no era parte de mí. Con el paso de los años, el artista finalmente retorna a Venezuela, con la edad de 13 años, alojándose en la Candelaria, zona que albergaba a inmigrantes españoles e italianos en aquel entonces. El destino le tenía algo preparado al joven soñador. Y es en esta etapa en donde tuvo su primer encuentro, con el instrumento que le abriría paso a sus sueños, una guitarra que había comprado su hermano y su primo, fue el encargado de enseñarle sus primeros acordes. Con una juventud inmersa dentro de la música y su sueño, el artista se prepara para dar el siguiente paso, y a la edad de 18 años, decide emigrar a la ciudad de Nueva York, a pesar de la desaprobación de su padre. En esta etapa, el joven se interesa por la movida cultural en el arte del teatro y el canto que comienza a desarrollarse a finales de los años 70, junto con Levi Rose y el Arte Venezuela, donde conoce a Guillermo Dávila y Carlos Mata. Es el inicio de su carrera musical, y más adelante se integra al Grupo Corpus, con el que inicia animando fiestas y eventos públicos durante ocho largos años. Bautizos, bodas y cumpleaños fueron testigos de los inicios del artista, todo bajo los ritmos de la salsa, merengue y pasodobles. El artista en varias ocasiones ha contado cómo empezó en el difícil mundo de la música. En un momento tuve que formar un grupo que se llamó Corpus. Tocábamos en bailes, interpretábamos merengue, pasodobles, ya era una cuestión de trabajo. Al principio lo llevamos muy mal, porque teníamos que hacer música a la que no estábamos acostumbrados. Sin embargo, fue bastante enriquecedor. Por ejemplo, yo no quería nada con la salsa, y es bastante interesante cómo esa gente podía cantar eso. Imagínate, y yo italiano, y además rockero, pues tenía que cantar y tocar. Era necesario moverse, conseguir más fiestas, buscar trabajos, todos los que pudiesen aparecer. Nos compramos un camión para guardar nuestros equipos. Funcionábamos como una cooperativa. Todo el mundo invertía. Parecía que el negocio de tocar música latina en 15 años y matrimonios estaba marchando sobre ruedas. Es decir, aunque sea se estaba convirtiendo en eso, un negocio, hasta que un día nos abrieron el camión y nos robaron todo. Honestamente fue lo peor que nos ocurrió. Es después de este altercado cuando el joven artista decide estudiar arquitectura en la Universidad Central de Venezuela. Sin embargo, no es seleccionado para ingresar a la facultad y toma su segunda opción, técnico superior en turismo. Según el artista menciona, al final lo dejé cuando me di cuenta lo que en realidad era esa carrera. Hacer folleticos para hoteles y trabajar como recepcionista. No, yo sabía que eso no era para mí. Más adelante la agrupación Corpus, a la que pertenecía se desintegra, y Franco, junto con dos integrantes de la misma agrupación, le dan vida al grupo Ícaro. El artista con tan solo 22 años decide comprar a crédito su primer piano, ya que el órgano que tenía no le satisfacía musicalmente y al mismo tiempo decide estudiar solfeo en la escuela Lino Garrardo. En el año de 1983 llega la oportunidad para grabar un disco bastante artesanal, este de la mano de Isaías Urbina, el cual contaba con un estilo pop rock, mismo del que es autor de todos los temas. Las canciones y el estilo de esta producción que tuvo cierto éxito en las emisoras locales, presagiaban la madurez que posteriormente alcanzaría al artista. Sin duda, durante estos años, el cantautor seguiría buscando el estrellato y de la misma manera, seguía preparándose tanto musical como mentalmente, para detallar el estilo que lo llevaría a la fama. En 1984 lanzó su primer debut como solista, titulado Franco De Vita. El sello disquero Sonografía decidió armar una banda de músicos entre los que destacan, Álvaro Falcón en guitarra, Benjamín Brea en el saxo y Nene Quintero en la percusión, bajo la producción y arreglos del experimentado músico colombiano radicado en Venezuela, Álvaro Serrano Calderón. De Vita logró el reconocimiento de disco de oro y platino por la venta de más de 550 mil unidades. En el disco se destacaron temas como, no hay cielo, somos tres, ahora, cómo apartarte de mí y un buen perdedor. Sé que piensas marcharte ya, lo sé, y no te detendré, haz lo que tú quieras, sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar, y si solo tienes ganas de hablar, con gusto para ese entonces, el cantante acababa de cumplir sus 30 años. En 1986, dos años después de su primera producción, lanza su segundo trabajo titulado, Fantasía, donde apostó por un sonido con más metales y cuerdas, dándole protagonismo al rock pop de temas como, Descúbreme, Frivola y Cómo quedo yo. En este disco se encuentra el tema, Solo importas tú, que fue la canción de la telenovela, La Dama de Rosa, con la cual llevó su música y se dio a conocer en países como, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Panamá, Guatemala y Argentina. Las ventas de este disco alcanzaron más de 650 mil copias, logrando certificación de platino y oro. Durante este mismo año, Franco de Vita conoce a César Pulido, quien se había desempeñado en cargos como presidente del poliedro en Caracas, director de mercadeo de Universal Music Latin America, vicepresidente de Rotben Music Latin America y productor ejecutivo en giras internacionales de artistas como Donna Sommer, Mecano, Juan Luis Guerra, entre otros. Desde entonces, César se convertiría en su manager y socio. Tal vez algún desprecio, tal vez no sirva de nada, el darme cuenta ahora, solo importas tú. Siento que en mi vida solo importas tú, entre tanta gente. Solo importas tú, hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existo. Solo importas tú, da igual si tengo todo o nada. El 6 de junio de 1989 lanzó su tercer disco titulado, Al Norte del Sur. Para esta ocasión, se produjo alianza entre sonografía y CBS para lanzar el álbum a nivel internacional. En este trabajo, el último del productor Álvaro Serrano Calderón, se observan arreglos muy elaborados con instrumentos de viento y cuerda, que le dan a las canciones un carácter de modernidad, con fusiones rítmicas que incluyen el folclor, el jazz, el rock y lo latino. El sencillo Te Amo logró el segundo puesto en el Billboard Hot Latin Songs de 1989. Además, el disco contiene un tema homónimo en homenaje a Venezuela, grabado junto con el músico folclorista Simón Díaz. Este disco logró vender más de un millón de copias, superando la venta de sus otros dos trabajos anteriores. Respecto a la canción Luis, el artista respondió en una entrevista que fue realizada en México en el año de 1990. En una entrevista se le preguntó, ¿eres tú mismo el personaje de la canción? A lo que el artista respondió, sí, esa canción es mi vida, aunque definitivamente yo nunca tuve un taxi, y eso lo inventé para que rimara la canción. En cambio, yo tuve que trabajar mucho tiempo en la tintorería de mi padre, lavando y planchando ropa. Entonces los sueños de Luis son los mismos de Franco De Vita. Desde que me acuerdo siempre tuve el deseo de ser cantante, Luis es un poco de lo que yo siempre quise ser, y creo en general, toda la gente tiene algo de este personaje. En el año de 1990, lanzó su cuarto álbum de estudio, Extranjero, donde cierra un ciclo de discos producidos para sonografía. El álbum logra el tercer puesto del Billboard Latin Pop Albums. En este trabajo, De Vita abandona la temática introspectiva del disco anterior y comienza a reflejar en sus canciones temas del ámbito social. Los arreglos de coros de muchas voces están presentes en estas canciones, dando un carácter gospel en varios de los temas. En este mismo año, el sencillo No Basta se mantuvo en el puesto número uno del Billboard Hot Latin Songs por cuatro semanas y ganó un MTV Music Awards como Mejor Video Latino. Posteriormente, este tema fue donado para la realización de varias campañas a favor de la no violencia en diversos países del mundo, principalmente en los Estados Unidos y en toda América Latina. Este álbum bordeó el millón de unidades vendidas, consolidando al cantautor como uno de los más influyentes del momento. El 16 de marzo de 1991, graba su primer álbum totalmente en vivo, titulado En vivo Marzo 16, este en el Poliedro de Caracas y en el cual interpreta sus éxitos ante más de 20.000 personas. El álbum con una excelente crítica y recepción comercial logra vender más del millón y medio de copias en todo el mundo, superando las ventas de álbumes anteriores. El 16 de noviembre de 1993 lanzó su quinto álbum de estudio, Voces a mi alrededor y el segundo para el sello Sony, que también publicó su anterior concierto en directo. El guitarrista y productor de los dos álbumes anteriores, Álvaro Falcón, abandona la banda y la producción queda en manos del propio compositor y Luis Romero. Dentro de la lírica de este nuevo trabajo, el artista recurre a historias minimalistas como Mi amigo Sebastián y de denuncia social como Los hijos de la oscuridad, un tema dedicado a la infancia abandonada. El disco abre con el tema Que no muera la esperanza, con un ritmo cercano al rap que originalmente disfrutó de cierta difusión y que fue versionado años más adelante. El tema aboga por un mundo libre de guerras, violencia, corrupción, discriminación, y donde la honestidad, la tolerancia y el amor permita dejar a nuestra descendencia un mundo mejor. De Vita ha declarado que le resulta mucho más fácil componer la música que las letras de sus canciones. Musicalmente no tengo problemas, pero con las letras sí. Las letras me dan dolor de cabeza. Hay muchos temas a los cuales nunca les conseguí la letra. Este disco superó el medio millón de copias vendidas, rompiendo la barrera ascendente de ventas que traía el músico a partir de su primer trabajo discográfico. Luego de tres años, salió al mercado su siguiente disco titulado, Fuera de este mundo, publicado el 23 de julio del año de 1996 y con una orientación natamente acústica. En este trabajo participa como guitarrista y productor, Bill Falmer, un músico inglés que ha trabajado con innumerables cantantes y grupos anglosajones y artistas latinos de tallas como Alejandro Sanz, Eros Ramazzotti, entre otros. El disco fue grabado y producido entre Madrid, Roma y Londres. Este álbum fue uno de los menos vendidos del artista y uno de los menos apreciados por el mismo. Esto debido a la ausencia de la variedad rítmica y del carácter tropical y caribeño, que otorgaron a este producto cierta monotonía conceptual. El artista confesó haber visto su carrera en peligro. Si fracasas en dos discos, puede ser tu fin. Con dos o tres resbalones, te vas a la calle. A pesar de esto, el álbum obtuvo por sus ventas certificado de disco de platino. Más adelante, el nombre Franco De Vita resonó en todo el mundo ya que se consolidó como uno de los cantautores más importantes del momento, al llevar a los primeros lugares al artista puertorriqueño Ricky Martin, con el sencillo Vuelve, inmortalizando así el álbum homónimo del artista en el año de 1998. El 6 de julio de 1999, el cantante regresa con el álbum Nada es igual, donde logra una mezcla de ritmos que van desde la bachata y el reggae pasando por la salsa. El disco lo cierra un tema con fuerte acento folclórico, denominado Lluvia, y cuya música y ritmo evocan al célebre músico venezolano Simón Díaz. Pero sin duda, es el tema titulado Traigo una pena, que cuenta con la colaboración de Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel y Cheo Feliciano, con lo cual alcanzó el sexto puesto del Billboard Hot Latin Songs de ese año. El artista cierra su segunda etapa musical con la producción de su octavo álbum de estudio titulado Segundas partes también son buenas, publicado el 19 de marzo del año 2002, y además grabado para el sello Universal Music Latino, luego de su salida momentánea de Sony Music. El álbum logra el puesto número 13 del Billboard Latin Pop Albums y el 29 del Billboard Latin Pop Albums. Este es un trabajo recopilatorio que además nos muestra temas nuevos como Palabras del corazón y Cómo decir que no. Uno de los temas que llamó la atención es la versión que canta el mismo cantante del tema Vuelve, que había compuesto para el cantante puertorriqueño Ricky Martin y que había obtenido el número uno en los premios Billboard. Para el siguiente trabajo discográfico titulado Stop, lanzado el 8 de junio del año 2004, el artista regresa con Sony Records y con un trabajo con temas inéditos después de cinco años. Evan C. Gutiérrez, del sitio web All Music, consideró al álbum como un trabajo conceptual donde, la fuerza creativa del cantautor y su individualismo artístico brillan con más claridad que nunca. El álbum presenta una extraña complejidad que se mezcla con arreglos musicales innovadores. El preciosismo de la armonía se une al irismo incisivo que hace que el público quiera acercarse al artista. El álbum logró ocupar el segundo puesto del Billboard Latin Pop Albums y el séptimo del Billboard Top Latin Albums. Este disco también cuenta con la canción, Si la ves, a dúo con Sin Bandera, que logró ocupar el décimo puesto del Billboard Hot Latin Songs de aquel año. El segundo sencillo promocional fue el tema Tú de qué vas, que fue utilizado como el tema principal de la telenovela mexicana La otra mitad del sol, y logró el primer puesto del Billboard Latin Pop Song. Para el tercer sencillo de este álbum, se eligió el ritmo del tema, Ay Dios, en una versión lanzada en el 2004, a dúo con Olga Tañón, y que aparece en la reedición del disco Stop, más algo más. Este disco fue nominado a los Grammy Latinos como mejor álbum del pop vocal masculino. En México, fue certificado con doble disco de platino y oro, por la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas, por la venta de 250.000 copias. El álbum recibió certificación de disco de platino por sus ventas en Centroamérica, y además de vender 200.000 unidades en su natal Venezuela. El 26 de septiembre del año 2006, el cantante lanza el disco Mil y una historias, el cual es una recopilación de las canciones más significativas de la carrera del artista, interpretadas en una versión en vivo, después de una larga gira promocional por Iberoamérica, con motivo de la promoción de su disco Stop. En este disco destacan éxitos como Te veo venir Soledad, a dúo con Alejandro Fernández, Ay Dios, a dúo con Diego El Cigala, y Traigo una Pena, con Oscar de León. Además de la canción inédita grabada en estudio que se promocionó como el primer sencillo, titulado Tengo. El álbum recibió una nominación al Premio Grammy Latino a Mejor Álbum Vocal Pop Masculino, el cual fue grabado en el Teatro Teresa Carreño de Caracas. Este trabajo recibió certificación de disco de platino y oro por sus ventas de 150.000 copias en México. En el año 2008, fue uno de los artistas invitados al Festival de Viña del Mar. Su destacada actuación le permitió obtener los premios Antorcha de Plata, Antorcha de Oro y Doble Gaviota de Plata, que fueron otorgados por el llamado Monstruo de la Quinta Vergara, siendo el artista más aclamado de la noche. El 23 de septiembre del año 2008, lanza al mercado Simplemente la Verdad, nombre de su siguiente álbum de estudio, el cual celebra sus 25 años de carrera artística. Este disco fue su primer trabajo en estudio luego de cuatro años. Fue grabado en diferentes estudios de España, Puerto Rico y Miami, en las cuales el cantante se rodeó de un equipo de músicos y colaboradores de prestigio internacional. Contiene nueve canciones inéditas y una nueva versión de la canción, Palabras del Corazón, que hizo parte de su disco Segundas Partes También Son Buenas. El álbum resulta un trabajo que gira en torno a dos temas, el amor y la verdad. Los sencillos de esta producción fueron Mi Sueño, No se Olvida y Cuando tus ojos me miran. El álbum logra el cuarto puesto del Billboard Latin Pop Albums y el puesto 14 del Billboard Top Latin Albums. Tres años después, se anuncia el nuevo trabajo discográfico del cantante, el álbum Franco De Vita en primera fila. Lanzado el 31 de mayo del año 2011, perteneciente a la serie de conciertos promovidos por Sony Music, que tiene como concepto grabar actuaciones en vivos de artistas latinoamericanos ante una pequeña audiencia, en un ambiente más íntimo. El álbum fue grabado en los estudios Contell, en Miami, ante unos 250 invitados rodeados de cámaras de televisión, junto a una banda de 15 músicos. Incluyó invitados como la rockera mexicana Alejandra Guzmán, con quien grabó el sencillo promocional Tan Solo Tú, el salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, el dúo Sin Bandera, además del colombiano Santiago Cruz y la argentina Soledad, entre otros. Esta producción obtuvo cinco nominaciones a los premios Grammys latinos, ganando en dos categorías, Mejor Video Versión Larga, correspondiente al DVD de conciertos que se grabó en Miami y como Mejor Álbum Pop Masculino. El tema Tan Solo Tú debutó en el puesto 20 del Billboard Hot Latin Songs. Este disco obtuvo un total de cuatro certificados de platino. En el año 2012 aparece el disco Viva Duets, del legendario Tony Bennett, interpretando juntos el tema The Good Life. En el disco participan otras estrellas latinas como Romeo Santos, Mark Anthony, Chayanne, Thalía, Cristian Castro, Laura Pausini, Luis Miguel, la arrolladora Banda El Limón, Vicente Fernández, Vicentico y Gloria Estefan, entre muchos otros. También en el año 2012 reedita el tema Tan Solo Tú, con la española Natalia Jiménez, y el tema Si tú no estás, con Amaya Montero. Además de esto, gana el premio Cadena Dial de España y es nominado a premios Lo Nuestro, como el artista pop latino del año. En el año 2013, se convierte en el primer artista que graba una segunda parte de los especiales, en primera fila, y se titula Vuelve en primera fila. El artista ha declarado que no fue fácil convencer a Sony Music para que pueda repetir la experiencia, pero que su repertorio era extenso y muchas canciones se habían quedado afuera del disco anterior. La grabación de este concierto se llevó a cabo en los estudios Churubusco, en la Ciudad de México, bajo la producción ejecutiva de César Pulido y Alegría Corp. El álbum salió en formato CD-DVD y está disponible en internet, en una compra que incorpora un libro electrónico con todos los detalles de la grabación. En total, son 22 temas, 13 colaboraciones y se estrenaron 4 canciones. Te pienso sin querer. Es el sencillo promocional A Duo con Gloria Trevi. Los otros temas inéditos fueron Y tú te vas con Carlos Rivera y A Medio Vivir con Jan Marco. En diciembre del año 2016, lanza a la venta Libre, que es su nuevo trabajo de estudio, después de Simplemente la Verdad, lanzado en el año 2008. Esta producción incluye 12 canciones, así como 3 colaboraciones. Su primer sencillo fue titulado Libre, una canción que tiene como significado salvar a Venezuela. El segundo tema lanzado fue ¿Dónde está la vida? Alcanzando popularidad en Latinoamérica y en España. El tercer y último sencillo, Ya no te creo, alcanzó popularidad en radios latinoamericanas. Es así como la historia de uno de los compositores más importantes de América Latina nos muestra que los sueños se pueden alcanzar. Con su trayectoria musical ha conquistado el corazón de muchas personas, no importando la edad, ni mucho menos el género. Composiciones intecables, romanticismo, historias y muchos momentos musicales son parte de lo destacado de uno de los grandes intérpretes y compositores de los últimos años. Franco De Vita ¿Dónde la olvidamos? ¿Dónde nos perdimos? Camino de Vita Gracias por ver el video.